Por años los residentes de Vieques y Culebra viven una pesadilla ante la falta de un servicio marítimo eficiente para poder hacer diligencias tan sencillas como ir a una zika médica. Por ejemplo, estamos en mayo. La semana pasada solamente había una lancha para darle servicios a Vieques y Culebra. ¡Pues mira, esta es la realidad! Si quieres saber la verdad o quieres saber un photoshop. O sea, ¿tú quieres saber lo que hay? Él piensa que esto está terrible, yo pienso que está divino. Yo sé que usted ya ha contestado, bueno, bueno, ha dicho que no va a renunciar, pero el presidente de la Cámara ha insistido en que usted renuncie. ¿Y qué usted tiene que decirle al presidente de la Cámara referente a eso? Yo me refiero a mantenerme enfocado en lograr incorporar al servicio las embarcaciones que tenemos por años fuera y dar el mantenimiento adecuado que tenemos para mantenerla en buenas condiciones y poder brindar el servicio a los residentes de Vieques y Culebra. Tienen que ponerse de acuerdo en dónde van a dejar a las personas y cómo van a organizarse. Se tienen que organizar. Luego de María, ¿emperó la situación? Sí, bastante. Hay un problema de administración, que las lanchas, las certificaciones para operar tienen un periodo de tiempo de vigencia. Hay que estarlas enviando a revisión periódicamente y por alguna razón la administración de la ATM no lo hace, no tiene los recursos, no sabemos francamente qué es lo que sucede. ¿Cuántas embarcaciones en total tiene la Autoridad de Transporte Marícuno? En Nuestro Rico tenemos ocho, de las cuales otras ya están hace tiempo fuera de servicio. O sea, de ocho, solo tres están funcionando. De ocho, tenemos cinco operaciones y una sala por varaderos y la otra está en la operación. Reducimos a las tres que están en la operación actualmente. ¿Y usted cree eso suficiente para poder brindarle el servicio a los residentes de Vique en la Culebra y también a las personas que viven en la Isla Grande? Bueno, para los residentes en específico sí, pero nosotros tenemos unas necesidades adicionales en el requerimiento de parte de FEMA, de la Autoridad de Energía Eléctrica, que quieren que le lleven combustibles y otras instituciones particulares. Y en ese sentido se nos hace, se quedan un poquito cortos. Por eso estamos acelerando los trabajos de Isla Bonita y esperando que unas piezas lleguen fuera de Puerto Rico para poner la operación y ya pronto tendremos cuatro. La semana pasada tuvimos dos días sin lancha, con un ferry para las dos islas. El servicio de Vique está un poco más regular que el nuestro. Ahora mismo hay dos embarcaciones que tienen las certificaciones de la Guardia Costanera vencidas. La semana pasada pararon la Cayo Blanco, que es la lancha grande de 600 pasajeros, que da servicio a Culebra. Milagrosamente comenzó a dar servicio en el fin de semana, no sabemos por qué. Cayo Norte está en San Juan, que se descarga. No sabemos. ¿Cuántas hay dando servicio en este momento? Ahora mismo hay tres. El gobernador hizo en febrero pasado un anuncio de que se quería implementar la ruta corta. Una vez nosotros podamos pre-localizarnos todas las operaciones a Ceiba y a Mosquito, en Vieques, pues nosotros vamos a tener un mayor número de viajes hacia Vieques y vamos a poder tener un mejor servicio con un horario más certero, integrar a Fajar 2, que está afuera, Cayo Norte, que está afuera, Vieques 2, que está afuera, y esas tres más las cinco podemos llegar a tener ocho en embarcaciones. Así que estamos trabajando en ese sentido y ahora hemos solicitado los fondos necesarios. ¿Para cuándo se daría la mudanza a Ceiba? Si fuera de mi parte, ya mismo, pero tenemos que cumplir con los retenimientos de la Guardia Costera. Estamos en proceso de solicitud de permiso a quien está la responsabilidad de la base de Visual Group y también en comunicación con el alcalde de Vieques para ir a un acuerdo en la utilización del puerto de Mosquito. Ok, pero entonces, ¿no sería este año? O sea, ¿no tienen una fecha fija? Para este año, nosotros esperamos estar operando de vida. No le digo una fecha porque nosotros tenemos ahora el verano, pero después del verano vamos a estar fuertemente trabajando para movernos allá. Yo sé que hay una necesidad de que nos tienen muchos vehículos o lanchas o feris disponibles, pero yo entiendo que se podría mejorar mejor. Me imagino que el alcalde de Ceiba debe estar muy contento con usted porque era un reclamo que él estaba haciendo desde hace mucho tiempo de que se movieran entonces todas las instalaciones para Ceiba, porque es más cerca. Sí, estábamos bien contentos de mover las operaciones hacia Ceiba y de guardar el alcalde. El que no debe estar muy contento es el de Fajardo, presumo. Pues no le sé decir, pero de igual modo debe estar contento. Esto es una oportunidad que él va a tener ahora de llegar a un acuerdo con la autoridad de Puerto Rico y utilizar ese mueble como un autobítico para pagar. ¿Qué le parece el hecho de que privaticen tal vez el servicio de las lanchas? Bueno, con la privatización, las compañías de telefonía que cogieron el monopolio que tenían a Puerto Rico Telefón, no podemos decir que estén dando un mejor servicio del que había antes. Así que esa es una gran interrogante, porque el hecho de que estén privatizadas no quiere decir que va a haber un buen servicio. Pues si es para mejorar los servicios, pues lo hacemos. Claro, a uno le gustaría que no fuera tan costoso, pero si es para mejorar los servicios, pues... O que tal vez para los residentes se les haga una tarifa especial. Eso sería más justo, que fuera especial para el residente y para el que viaja, el turista, pues que tenga una tarifa quizás un poquito más elevada para sacar aún más los fondos. Eso sería justo. A los residentes, a los estudiantes, porque hay muchos estudiantes que vienen, hay personas que se realizan todos los días. A las personas de edad deben hacerle un reír. El proceso de alianzas públicos-privadas que usted me había hablado en un momento dado, ¿eso todavía está en planes? Sí, el pasado 5 de abril se publicó lo que es el estudio. Una vez se haga la solicitud de cualificaciones, se reciban aquellos proponentes que están interesados, pues se va a hacer una lista corta. Y entonces en esa lista corta, pues se le va a cursar lo que es una solicitud de propuesta. ¿Cuántos proponentes sometieron? Una compañía local de Puerto Rico, otra compañía de Norteamérica y otras europeas. ¿Cómo va a ser el proceso? El proceso de la APP es un proceso típico, como se hizo con el arrendamiento del tren. Es un proceso que se presentan unos acuerdos por una inversión que esa persona hace y se le da un tiempo de recuperación de esa inversión en cuanto a lo que es el manejo de operación del sistema. Eso significa que las operaciones y el mantenimiento van a estar privatizadas. En el caso de la Autoridad de Transporte Marítimo, hará la supervisión de que se cumpla con esa contratación, ese mantenimiento y esa operación adecuadamente cuando se requiere. Mi hija viaja de lunes a jueves a estudiar a la Intel todos los días. Ella te puede decir más. Me indicó tu mamá que tú viajas todos los días, de lunes a jueves, para poder estudiar. Siempre por la tarde, como ahora. Se supone que nos vayamos a las 5 y ya son casi las 5 y media y todavía estamos aquí. Y tampoco tienen un orden. Como que uno te dice algo, vas para otro, te cuenta otra historia, vas para el supervisor, te dice otra cosa. Entonces, ¿dónde quedamos? ¿Cómo tú haces para llegar a tus clases a tiempo? A veces yo soy excusada, porque como los feris no son consistentes, si a veces llegan tal y whatever, pues mis profesores ya saben y me excusan. ¿Cuál es lo más tarde que tú has llegado a tu casa? Mi primer año, cuando yo empecé a estudiar, lo más tarde que yo llegué fue a las 2 y media de la noche, para viajar el próximo día. Por ejemplo, esta mañana yo tuve que esperar una hora para que saliera el ferry, para mi cita que eran las 8. Esa es la condición de muchos residentes en Culebra y en Vieques, que tienen citas y tienen que usar la lancha. Es correcto. Tú escoges, vete como, ¿cómo se llama? Como Solia Valentín. Ay, que... Vete como Solia Valentín de Canal 4, que llegó a Culebra y dijo, esto está devastado. Y desde entonces, el turismo volvió a cero. Por favor, no necesitamos prensa. Esta mañana se fueron... Yo soy comerciante de Culebra. Ah, pues, pues, perfecto, pues deme su opinión. Yo soy de Vieques, corazón de Culebra. Pues yo creo que la opinión es que cada vez que vienen aquí, lo que vienen a hacer es sensacionalismo. No, pues... Yo lo vi. No pelees conmigo. Oye, ¿tú quieres noticias o quieres oír lo que tú quieres oír? No, cariño, lo que pasa es que no me dejas saber. Se acabó la entrevista. No, cariño, lo que pasa es que no te 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 pasa es que Gracias por ver el video.